Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más, continuando con esta temática del curso de Biología, en especial de este tema que vamos a hablar ahora, que es la célula. Pero ya no vamos a mencionar las estructuras celulares, sino más bien vamos a conocer todos los pasos que realiza una célula para lograr su división celular. Y bueno, yo soy tu profesor, Lenélvica Justiniano, y como siempre te invito a seguir mis páginas de Facebook y de YouTube, donde vas a encontrar más temas relacionados a la Biología, a la Anatomía, en general temas relacionados a la Medicina, chicos. Bueno, ahora sí, arrancamos con la primera diapositiva. Ahí vamos. Y bueno, ahí podemos observar, chicos, los conceptos generales. O sea, tenemos que conocer esto primero. ¿Qué es el ciclo celular? Es el nacimiento, crecimiento y reproducción de las células. ¿Y cuándo se inicia? En el instante en que aparece una célula. Y otra cosa más, hay un grupo de células que no entran al grupo del ciclo celular. Las células que no realizan este ciclo se le llaman células en fase G0. Ahí está. Ahora, ¿cuál la importancia del ciclo celular, chicos? Es el crecimiento somático, o sea, el crecimiento de los órganos corporales, de los órganos del cuerpo. Crecimiento de tejidos también, regeneración de tejidos cuando hay algún tipo de daño. Y la reproducción sexual, ¿ve? Esto se da generalmente en la meiosis. Ahí está, chicos, entonces. Bueno, continuamos. Y también ahí te voy a mostrar esta imagen. Esta imagen de acá, chicos, es muy importante. No la tienes que olvidar jamás. Bueno, esta imagen lo hice con mucho cariño. En especial tratando de organizar más o menos las ideas que te voy a hablar en adelante en esta clase. Y ahí podemos observar, chicos, que el ciclo celular está compuesto por estos cuatro colores de acá. Son cuatro fases. ¿Ve? Fase G1, S, fase G2 y N. Algo más. La fase G1, S y fase G2 son compuestos, en este caso, son los componentes de la interfase. ¿Ve? La interfase está compuesto por G1, S y G2, nada más. La fase M no entra en esa fase del ciclo celular de la interfase. ¿Ya? No te olvides, solo tres en la interfase. La M es la fase de división, la etapa de división. ¿Ve? Y obviamente aquí en la M se divide primero el núcleo de la célula y luego se divide ya en completo toda la membrana. ¿Ve? Ahora, también te puedes dar cuenta que hay un grupo de células que están en fase G0, ¿Ve? Que ya no entran al ciclo celular. Estas células se han especializado. ¿Ya? Entonces, chicos, básicamente eso es lo que tú quiero que entiendas ahorita en este momento del ciclo celular. Y en adelante te voy a ir explicando más cosas. Esta imagen va a aparecernos a cada rato durante esta sesión. Continuamos. Y ahí podemos observar, chicos, los tipos de ciclo celular. Hay dos tipos. Procariótico y eucariótico. ¿Ve? No te olvides, ¿Ah? Bueno, procariótico obviamente se realiza en células bacterianas, en células que no tienen núcleo. Y en cambio el ciclo celular eucariótico se realiza en células con núcleo. ¿Cuáles son esas células con núcleo? Son las células vegetales, células animales, células de los hongos, células de las algas, ¿Ve? Ahí está. Entonces, chicos, más o menos esos son los dos tipos de células. Ahora veamos un poco acerca del ciclo celular procariótico. Ahí está, ¿Ve? Procariótico. Se realiza, o lo realizan, y como estás observando, bacterias, cianofitas, o también llamadas cianobacterias, y arqueobacterias. ¿Ve? Y ahora mira, ¿Ve? Tiene dos etapas este ciclo celular. ¿Cuáles son? La etapa 1 y la etapa 2. No te olvides, ¿Ah? La etapa 1 y la etapa 2. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, agreguemos algo. En la etapa 1 ocurre el incremento del volumen celular y la duplicación de su material genético. ¿Ve? Aquí dentro podemos observar en la etapa 1, que está compuesta por la fase innominada y la fase C. Esto no es muy necesario que lo sepas, pero de todas maneras, para tu conocimiento, nomás te explico que la fase innominada se parece a la etapa G1. ¿Te acuerdas? ¿Sí? A ver acá. A ver acá. ¿Dónde está? Ahí está, ¿Ve? A esta etapa. La G1, la S y la fase G2, ¿O no? ¿No te acuerdas o no? Ya está. La fase G1 y la fase S se encuentran en la primera etapa del ciclo celular procariotra. Ahí está, ¿Ves? La primera etapa, ahí está. La fase innominada y la fase C. Esa es igual que la G1 y esta es igual que la S, ¿Ve? Ahí está. Y la última es la fase D. La fase D ya no está en la etapa 1, está en la etapa 2, que es la fisión binaria amitótica. O sea, aquí es donde la célula ya se divide. ¿Ve? Entonces, tiene dos etapas y tiene tres fases. Entonces, el ciclo celular procariótico. Bueno, ahora sí, pasamos ya al otro tipo de ciclo celular. En este caso, del ciclo celular ocariótico. Ah, me estaba olvidando de esa parte, ¿No? Vamos a ver un poco acerca, chicos, de los detalles. Miren, acá estamos viendo las dos etapas. La etapa de incremento del volumen celular y la duplicación. Y también estamos viendo la fisión binaria. Bueno, vamos a especificar algunas cosas ahí. Ahí está. En ese caso, en la etapa A, en la etapa 1, el incremento de volumen celular, la duplicación de materia de género. ¿Qué pasa? La pared celular, por ejemplo, aumenta de grosor. La membrana celular crece. Cosa que la célula tenga un gran tamaño para que logre su división celular. También el volumen celular obviamente va a aumentar. Capta nutrientes, cosa que le ayude a dividirse más rápido. Los ribosomas aumentan de número. Esto hace que haya mayor división, perdón, más síntesis de proteínas. Y justamente ahí sabe las enzimas, inician su síntesis. Y el ADN circular se duplica gracias a las ADN polimerasas. ¿Te olvides, ah? Mira lo que le pasa a este ADN. Se fija al mesosoma de tapique. ¿Qué es el mesosoma de tapique? Es una estructura que se encuentra, es una parte de la membrana celular que se encuentra tapicando, manteniendo estable al núcleo. Entonces ahorita vamos a ver cómo pasa esto, ¿ya? Eso es la fijación del ADN al mesosoma de tapique. Y ya luego ese mesosoma de tapique rompe en dos al ADN. Pues ahorita le voy a explicar mejor eso. Y aquí tenemos la fisión binaria amitótica, justamente ya la separación. Ya se duplicaron los organelos, ya aumentó de tamaño la célula, ahora tiene que dividirse. ¿No? Entonces obviamente la membrana crece, ¿ya? Y entre los dos mesosoma de tapique. Hay un depósito de peptidulucano en el medio, o sea, la pared celular ayuda a cortar a la célula en dos. Ahorita vamos a ver. Y la formación de tapique separa el citoplasma en dos células. Veamos mejor, aquí está, esta imagen. Este de acá es una bacteria. Y este de amarillo central es el ADN, el nucleol. Y mírame, este ADN se está pegando a la membrana, al mesosoma de tapique. ¿Y qué está pasando? Se dividió, se rompió en dos. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar. Ya tenemos dos ADN, ¿ya no? Ahora, en este caso, la membrana celular va a hundirse en el medio, como un corte. Y el peptidulucano va a ingresar a depositarse, ¿ve? Y se separaron. Ya tenemos por acá peptidulucano, que es la pared celular. Peptidulucano por acá, dos paredes celulares, dos bacterias. Así es como sucede, chicos, la división celular en las prokaryotas. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Bueno, continuamos. Ahí tenemos el ciclo celular eucariótico. Aquí es un poco más grande, vamos a tomarnos un poquito de tiempo. Pero de todas maneras, vamos a aprender muchas cosas. Se da en células en crecimiento. O sea, todas las células que decidan aumentar de tamaño, volumen, número y todo eso, van a necesitar el ciclo celular pro este eucariótico. Obviamente, pues no lo van a realizar puras células eucarióticas. Pero de todas maneras, son células que están en constante crecimiento. Los componentes del ciclo celular eucariótico, tú ya sabes cuáles son. Interfase y la división. La interfase es el crecimiento del material genético y el volumen celular. Mientras que la división se reparte el material genético de células. No te olvides, ¿ah? La interfase se aumenta el volumen y también hay aumento del material genético. ¿Ya? Veamos acá una notita. Dice células embrionarias. Las células embrionarias son células que conservan su capacidad de reproducción y diferenciación celular. Se encuentran en las gónadas o los ciclos epitelios, médula, meristema vegetal. También se encuentran en el cordón umbilical. ¿Ya chicos? Ahí se encuentran las células totipotenciales tipo 1. Así se le llama a las células madre. Ahí está. Entonces, no te olvides, ¿ah? Bueno, empezamos entonces con los componentes del ciclo celular eucariótico. Ya te he dicho, ¿ah? Está compuesto por una interfase y una división. Veamos acá. Interfase y división. No te olvides, ¿ah? Ahora, la interfase, ya te dije que está compuesta por fase G1, S y G2. Y la división es la fase M. Mitosis o meiosis. Eso significa M. En cambio, G1 significa GAP. G significa GAP o intervalo o espacio. Es un intervalo de tiempo en el cual la célula realiza algo acá. Luego está la fase S, que significa síntesis de los ácidos nucleicos, o sea, del ADN. Y luego está, en este caso, la fase G2 o el intervalo 2, GAP2, que es otro espacio en el cual la célula se prepara ya para ingresar a esta fase. La fase M, ¿ve? O mitosis o meiosis. Así como significa. Muy bien. Este de acá es un modelo, esto de fase G1, S, G2 y M. Es un modelo de un señor, de dos científicos, en este caso Howard y Pelk. Así ellos propusieron este modelo, ¿ya? Y aquí está dibujadito este modelo. ¿Ven? Ahí está, no te olvides, está de nuevo la imagen. ¿Ven? Bien, la fase G1, S y G2 componen a la interfase. Y la fase M no forma parte de la interfase, sino es la fase de división. ¿Algo más? Aquí ocurre la división nuclear y también la división de la membrana. Primero, la división nuclear se llama cariosinesis. Carios es núcleo. Y la división del citoplasma se le llama citocinesis. Ahí está, ¿ve? No te olvides, ¿ah? Algo más que podemos agregar acá. Que el ciclo celular tiene ciertos componentes llamados puntos de control. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, las células, chicos, aumenta de tamaño, aumenta de organelos. Pero mire el código genético que está en el núcleo. ¿Cómo termina? Igualito, ¿ve? No ha pasado nada. Pero el volumen aumentó porque adentro ha aumentado cantidad de orgánulos. Si habían 10 lisosomas, acá hay 20. Si acá habían 5 glioxisomas, aquí hay 10. O sea, se duplica el número de organelos. Y también se duplica el tamaño, ¿ve? Pero el ADN se conserva. Pero aquí este punto de control G1, también llamado R, es un punto de control que lo que hace es vigilar a que la célula haya dividido bien sus organelos, haya aumentado correctamente su tamaño, todo eso. Si no aumentó correctamente su tamaño, esta célula de acá se autodestruye. No pasa a esta fase S. ¿Ve? Entonces, muy importante conocer esto, ¿ve? Chicos, ¿qué más tenemos acá? Acá, en la fase S. En la fase S, la célula, mira lo que pasa en el núcleo, mira lo que pasa en el núcleo. Acá, acá, mira. ¿Qué hizo? Duplica su código genético. ¿Qué más? Duplica su centriolo. Si acá tenía un centriolo, ahora tiene dos acá. ¿Ven? Y eso, ¿qué va a ayudarle? A que se divida la célula. Entonces, está preparando la célula. ¿Ven? ¿Qué más? Tenemos el punto de control... Perdón, tenemos la fase G2. En la fase G2, la célula continúa dividiendo proteínas. Perdón, continúa produciendo proteínas. Cantidad de síntesis de proteínas acá. Esa proteína va a ser necesaria para la división celular acá. Entonces, esas tres fases de la interfase, lo que ayudan es a preparar a la célula para la división celular. ¿Ven? Pero aquí en la fase G2 hay un punto de control llamado G2, ¿ya? Ese punto de control verifica el código genético. Si ha sido dividido correctamente, o sea, si se ha replicado correctamente. Si hay un error en el código genético, por ahí, lo que va a pasar es que la célula se va a autodestruir también. La autodestrucción, o sea, el suicidio celular, se le llama apoptosis. Así se le llama, ¿ya? O apoptosis también se le llama, ¿eh? Pero si la célula logró cumplir todos los requisitos y se dio cuenta que está muy bien preparada, entonces, ¿qué hace la célula? Ingresa a la fase M, a la fase E de división. Ya sea mitosis o meiosis. Ahorita vamos a ver la diferencia entre mitosis y meiosis, ¿ya? Pero ya sabes que la mitosis y meiosis tienen dos fases. Cariosines, o sea, división del núcleo, y la citocines. Y aquí también, igualito, primero divide su núcleo y hay un punto de control M. Ese punto de control de la fase M, el punto de control M, es un punto en el cual la célula va a verificar si se ha dividido correctamente el núcleo. Si hay un error, no hay división. Completamente. ¿Ven? Entonces, chicos, así más o menos es el ciclo celular, básicamente. Veamos ahora la interfase. ¿Ve? Que está compuesta, tú ya sabes por qué, por fases G1, S y G2. Bueno, ahí está la interfase, ¿ve? La fase G1. Acá sucede que hay síntesis de proteínas, ¿ven? Que gozan del citoesqueleto. ¿Qué más? Se fabrican lípidos, azúcares y otras moléculas. Se duplican algunos organelos. ¿Como cuáles? Las mitocondres, los lisosomas, los plastillos, como por ejemplo el cloroplasto, los peroxisomas, en fin, todo eso, ¿ven? Las no membranosas tenemos a los ribosomas, a los microtulos, a los microfilamentos, centriolos y todo eso, que son no membranos pero también se duplican. Pero acá los centriolos todavía no se duplican. Solo ellos, ¿ven? Ahí está. Aquí la célula hace un crecimiento celular. Se aumenta de volumen. ¿Ya? Sigamos viendo. Tenemos la fase G0. Yo ya te expliqué que la fase G0 es una fase en la cual las células, después de duplicar sus organelos y todo, se especializan. Se salen del ciclo celular, ¿ves? Ahí tenemos eso. Entonces vamos a ver un poco acerca de la fase G0. También llamada fase de quiescencia, senescencia o latencia. O sea que no se divide. No hay división celular en la fase G0. ¿Ya? Una cosa más. La fase G1 es una de las fases más largas, pero la que puede durar más tiempo es la fase G0. La fase G0 es cuando una célula ya no hace división celular, entonces se queda toda su vida sin división celular, sin ciclos celulares. Entonces esto puede durar hasta años. Muy bien. Tenemos en la fase G0 que hay una transformación que sufren las células durante la interfase y ingresan a un proceso de maduración. Se especializan. Y pierden temporal o permanentemente su capacidad de división. Y se convierten en células adultas. Ahí está el proceso. Transformación, maduración y difensión que son lo mismo. No te olvides. Estos son conceptos que tú tienes que dominar. Ahora, en este caso, ¿qué células tenemos? Los eritrocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las neuronas, los células musculares. En las plantas tenemos a las células parenquimáticas y a las floemáticas. ¿Qué son? Son células vegetales que son, por decir así, células especializadas que ya no van a hacer divisiones celulares. Ahí está entonces la fase G0. Y ahí sabe. Esas son células sanguíneas y el proceso de diferenciación, en este caso, tenemos a una célula madre. La célula madre, en este caso, es una célula de la medeloácea roja que tiene núcleo, tiene sus funciones y todo. Y ella se va a hacer divisiones celulares. Mira, ven. En dos grupos se va a servir. En un grupo mieloide y un grupo linfoide, ven. ¿Ya? El grupo mieloide se va a convertir en lo que se llama el grupo de los mieloblastos, los glóbulos blancos, las plaquetas y también los glóbulos rojos. En cambio, el grupo linfoide se va a convertir en linfocitos. ¿Ven? Lo que quiero decir es esto. Esas células de acá son especializadas. Cumplen una sola función. El de acá transporta nutrientes y oxígeno, o sea, su función es transporte. El de acá, población sanguínea. De acá, defensa y también de acá, defensa. ¿Ven? Entonces, chicos, esas son sus funciones. Se han diferenciado. Ya estas células de acá no van a hacer divisiones celulares. No tienen ciclo celular. En cambio, los de acá sí. ¿Ven? Qué bonito, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Otro proceso de diferenciación en células, en este caso, neuronales, las neuronas. ¿Ven? En este caso tenemos al epitelio neural, o sea, en este caso, al tejido nervioso y a todo eso. ¿Qué van a hacer? Van a tener células madre como los neuroblastos, y tenemos al glioblasto, al epitelio ependimario. El epitelio neural es lo que le llamamos como el ectodermo, pues, ¿no? Eso es en la fase embrionaria. Entonces, mira, ¿ven? Van a evolucionar a todos esos tipos de células nerviosas. Estos de acá ya no se dividen. En cambio, estos de acá todavía sí, porque son células madres. En cambio, estos de acá ya se han diferenciado. En neurona multipolar, en un astrocito, protoplasmático, fibroso, en un oligodendrocito. ¿Ven? Ya se han especializado. Ya cumplen una función. Por ejemplo, de acá las células ependimarias, chicos, solo cumplen la función de transportar el líquido cefalorraquidio, nada más, en toda la médula espinal hasta los ventrículos del cerebro. Nada más. ¿Ven? Entonces, son funciones básicas. Ya, funciones especiales, perdón. Ya no van a ser otra cosa. Sigamos. Células del parénquima vegetal. O sea, células que, en este caso, conforman la estructura de las hojas, de los tallos, que ya dan resistencia. Estas células tampoco van a ser ciclos celulares, van a ser división celular. ¿Por qué? Porque ya están dando una función. ¿Cuál es resistencia a las plantas? ¿Ve? Son las células del parénquima empalizada, del parénquima esponjoso de las plantas. ¿Ven, chicos? Entonces, ahí está. Y bueno, entramos ya en la fase S. Ya sabes que ya hicimos la fase G1, la fase G0. Ahora vamos a la fase S. ¿Qué es la fase S? S de síntesis. Aquí es donde el ADN se duplica. Mira, duplicación de material genético. Es el más importante del ciclo celular. ¿Por qué? Porque el código genético es la base para la vida. Así que tiene que ser uno del ciclo, la fase más importante. Es estimulado por el factor activador de la fase S. O sea, para entrar a la fase S hay unas proteínas, unas enzimas, que se llaman factores activadores. ¿No? Que hacen ingresar a la célula a la fase S. Y aquí obviamente va a haber una horquilla de replicación y una síntesis de ADN. O sea, se va a duplicar el ADN, ¿no? Y la replicación es semiconservativa. Se va a formar la cromatina, que es el ADN mezclado con asistonas. Y obviamente se va a duplicar el centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? Son los que van a fabricar los microtúbulos. Son los que van a fabricar el citoesqueleto que va a ayudar, el uso cromático, que va a ayudar a la división celular. Ya no te olvides el centrosoma. Ahorita te voy a mencionar cuál es el centrosoma. Y bueno, aquí tenemos la otra parte que es la fase G2. La fase G2, chicos, comprende ya desde el final de la duplicación del ADN, ¿ya? Hasta el inicio de la división celular. ¿Ve? O sea, la fase G2 es el intermediario entre la fase S y la fase M de la división celular. Hay una transcripción y traducción de proteínas. ¿Ve? Dura como cuatro horas, dice ahí. Y vamos a ver de nuevo esta imagen. De nueva. Miren, esto de acá. Esas cositas de color verde que estás viendo ahí. Esos son los centrosomas. Esto de acá va a producir el uso cromático que va a ayudar a dividir la célula. Que va a ayudar a dividir el código genético. Y ya sabes que esta es la fase G2 que comprende entre la fase S y la fase M de división. O sea, este es un intermediario, la fase G2. ¿Verdad? Ahí está. Continuamos. Y tenemos, llegamos ya, chicos, a la fase M. A esta fase de acá. A esta fase. Ya te he dicho que comprende dos cosas. Cariosinesis y citocinesis. La cariosinesis es la división del núcleo. Y la citocinesis es la división del citoplasma y la división de la membrana. ¿Ve? Sigamos viendo. Ahí tenemos la clasificación. La clasificación de la fase M se divide en dos. En división directa o amitosis. Y la división indirecta o mitosis o meiosis. Y aquí de frente, chicos, podemos decir que la división directa o amitos lo realizan las células cancerígenas. Es una manera de división muy fácil, cosa que así acortan muchos caminos y la célula ya no se, ya no está pasando por puntos de control, ya no está dividiendo de una manera lenta su citoplasma, sus organelos. Si no, acá rápido, todo, ¿ve? Son células muy especializadas. Núcleos sin modificar sensiblemente, su estructura se alarga y se estrecha en el centro y por fin se parten dos. Hay algunos tipos de organismos también, como algunos tipos de protozoarios que realizan este tipo de división. Pero ahí está, ¿ve? Y luego tenemos a la división indirecta, o también llamada mitosis o meiosis. ¿Ve? Pero, ¿qué sucede en esta parte de la fase M? Hay una repartición del material intracelular, o sea, del código genético. Y también se perpetúa, en este caso, la especie de organismos unicelulares y pluricelulares. O sea, la perpetuación de una especie ayuda bastante en la fase M. Y ya tenemos la división indirecta que nos interesa. Tenemos la mitosis y la meiosis. Arrancamos con las etapas. En este caso, chicos, la división, en este caso puede ser mitosis o meiosis, que es indirecta, ¿ya? Está compuesta por la cariosinesis y la citocinesia, te dije. La cariosinesis tiene todas estas etapas de acá. Mira, profase, metafase, anafase y telofase. La anemotecnia, prometo anatelefonearte. Ahí está, mira, prometo anatelefonearte. No te olvides, ¿eh? Profase, metafase, anafase y telofase. Aquí se divide el núcleo, gracias a estas fases. De la etapa 1, de la cariosinesis. Y en la citocinesis se divide el citoplasma, nada más. Bueno, veamos entonces, chicos, ahí. Ahí está, ve la división indirecta. Se da en células del cuerpo, somáticas. No en células reproductivas. Hay una división del núcleo celular que forma dos núcleos genéticamente idénticos. Los protistas y los hongos buscan un aumento de la población y los organismos pluricelulares crecen gracias a la mitosis. Reparan algunos tejidos dañados y hay un desarrollo embrionario, ¿ve? La alteración de esta mitosis puede producir cáncer también, ¿ve? Ahí está. Y otra cosa más. En la mitosis, chicos, la mamá, la célula madre, es diploide. O sea, tiene doble carga genética. Y sus hijas, cuando esta célula se divide, también, miren, van a tener, van a ser diploides. O sea, van a tener doble carga genética. Eso es lo bueno de la mitosis. Es conservativa. ¿Ya? Es, en este caso, va a conservar, o también se va a decocionar, porque las células hijas van a tener la misma cantidad de código genético. No ha habido alteración. No ha habido nada acá. No hay variabilidad genética acá. ¿Ya? Bueno, continuamos. Veamos un poco ya de la profase. Ya te he dicho que la mitosis o la meiosis tiene profase. En este caso vamos a hablar de la mitosis. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Entonces, chicos, tenemos a la profase. Dura entre 10 a 15 minutos. ¿Ya? Y se forman cromosomas dobles. ¿Qué son cromosomas dobles? Este es un cromosoma doble. ¿Ve? Tiene dos cromátides. Cada cromátide también se le llama cromosoma simple. Ahora, aquí lo que va a pasar, chicos, es que, miren, ese de acá es el ADN que está en el núcleo. ¿Qué va a hacer? Se va a superenrollar. Con grasa las histonas que son estas proteínas. Y mira lo que va a pasar. Se va a formar un cromosoma. Así como pasa. Estas son las partes de un cromosoma. Tiene lo que es el cinetocoro, que son proteínas que están aquí en forma de anillo, en el cuello. ¿Ya? El centrómero, que es la porción que une a esta cromátide con esta cromátide. ¿Ven? Y también tiene su brazo corto y brazo largo. Mira, este es el brazo largo y este es el brazo corto. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. Y no, así es como son las partes, chicos. En este caso de el cromosoma. Sigamos. Tenemos ahí la profase. ¿Ven? ¿Qué sucede en la profase, chicos? En la profase lo que va a pasar es que el ADN, lo que estaba así, bonito, desenrollado, se va a condensar. Se van a formar los cromosomas. ¿Ven? Ahí está. O sea, la cromatina que está acá, que está compuesta por ADN más histonas, va a condensarse. Y se va a formar lo que es, en este caso, el cromosoma. Cromosoma condensado. ¿Ven? Ahora, mira lo que le pasa a la membrana nuclear, lo que estaba acá. ¿Qué pasa con la membrana nuclear? La carioteca se descondensa. El núcleo se desintegra. ¿Ven? O sea, básicamente lo que sucede aquí en la profase, chicos, es que la membrana desaparece, el ADN se supercondensa y aparecen los cromosomas. ¿Ven? El centrosoma, que son estos de acá, migran a los polos. Acá, este va a quedarse por acá. Y este se va a ir a ese polo. Ahí está. ¿Ven? Sigamos. Sigamos con la prometafase, que es una fase después de la profase. ¿Ya? Aquí, la carioteca, o sea, la membrana nuclear, se encoge y desaparece. Los centrosomas ya están ubicados en los polos. Y si son células vegetales, no se llaman centrosomas, se llaman casquetes polares. ¿Ya? Uso acromático es, en este caso, termina su función. ¿Cuál es el uso acromático? Estas rayitas de acá, que estás viendo ahí, son el uso acromático. Está teniendo su formación, ¿ve? ¿Qué más? Los cromosomas ubicados en el uso acromático. Estos cromosomas de acá, uno está arriba, uno está abajo, pero de todas maneras ya están pegados en el uso acromático. ¿Qué es el cromosoma? Ya sabes, es el ADN, más necesito unas súper condensadas. Y hay uso acromático sin cromosomas también. Los usos acromáticos con cromosomas se les llama fibras cromosómicas o fibras continuas o sinetocóricas. En cambio, a los usos acromáticos sin cromosomas se les llama, en este caso, fibras continuas o también llamadas no cromosómicas. O sea, acá por ejemplo tenemos fibras sin cromosomas. O sea, son fibras continuas o no sinetocóricas o no cromosómicas. En cambio, son fibras cromosómicas, ¿ve? Porque están unidas a un cromosoma. Así funciona. Seguimos viendo. Los cromosomas migran a la placa ecuatoriana. O sea, estos cromosomas de acá están yendo al medio. Están formando una placa media. ¿Cómo van a formar una placa media? Así, pues así, una línea en el medio, ¿ve? Esto de acá ya no es pro metafase. Acá estábamos en pro metafase. Esto de acá ya es la metafase. ¿Ve? Ahí está. Cromosomas alineados en la placa ecuatorial. El uso acromático constituido por túbulos. Ahí está, ¿ve? Cromosomas metafásicos. ¿Ve? O sea, están justo en la placa ecuatorial. Están constituidos cada cromosoma por dos cromátides. Y los microtúbulos sinetocóricos. O sea, los que están unidos a los cromosomas. Bueno, están ahí, más grandes. ¿Ve? Más prolongados. Esa es la metafase, chicos. Luego tenemos a la anafase. ¿Qué es la anafase? La anafase es una fase en la cual, después de haber estado unidos los cromosomas, mira, ¿ve? Se van a separar esos cromosomas. ¿Quién va a separar? Los usos acromáticos. Entonces, los usos se acortan y se separan a los cromosomas. Y migran a los polos los cromosomas. En la anafase observamos eso. Que los cromosomas migran a los polos. Hay dos tipos de anafase. En este caso, dos etapas de la anafase. Dos tipos. La anafase A y la anafase B. En la anafase A se separan los centrómeros. Acción de las topoisomerazas. ¿Ya? Y se inicia el acortamiento de los microtúbulos. En la anafase B hay un acortamiento de microtúbulos cinetocóricos. Y hay una migración de los cromosomas simples hacia los polos. ¿Ve? Esa es, pues, era así, las dos etapas de la anafase. ¿Ya? Ahí está. Y tenemos, por último, a la telofase. Dura 20 minutos. Y lo que vas a darte cuenta acá es que reaparece el núcleo. La membrana nuclear. Y el código genético se descondensa. O sea, los cromosomas desaparecen para formarse la cromatina. El uso cromático también, ¿ves? Mira, ¿ves? Desaparece. Los centrosomas también. Se reorganiza el nucleolo acá. ¿Ves? Ahí está. Entonces, eso es lo que pasa. Chicos, ahí está. Pero, ¿te das cuenta algo más? Los orgánulos. Un grupo de orgánulos se han ido por acá. Mira, mitocondria, golgi, retículos, glisosomas se han ido por acá. Y hay otro grupito que se queda por acá. Cosa que si la célula se corta, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficientes contenidos celulares que van a ayudar a que esta célula sobreviva si se divide la célula. Y mírame, se está dividiendo ahora. En este caso, esto es una telofase animal. ¿Te has dado cuenta? Telofase, ya, de cualquier tipo de células. Pero acá es una telofase animal. ¿Por qué se dice telofase animal? Porque se realizan células animales, pues. ¿Y quién realiza la telofase animal? Este anillo en rojo de acá, que está ahorcando la célula. Se le llama anillo contractil. ¿Ya? El anillo contractil, chicos, lo que hace es estrangula. Ahí está bien el nombre, anillo contractil. Lo que hace es, trata de estrangular de afuera hacia adentro a la célula. Y por eso se llama mitosis astral. ¿Por qué se dice astral? Porque parece un astro, ¿ves? Parece Júpiter, que está rodeado por un anillo. Entonces, por eso se dice astral. ¿Ya? Y, obviamente, por medio de estrangulación va a romper a la célula. Veamos un poco acerca del otro tipo, que es la telofase vegetal. Aquí es anastral. Para comenzar, ¿por qué? Porque no ves un astro rodeando afuera hacia adentro. No hay ni un anillo contractil que rompa la célula de adentro hacia afuera. Aquí se realiza de dentro hacia afuera. En cambio, las células animales se realizan de afuera hacia adentro. ¿Ve? No, chicos. Esa es una, este, un tipo de división centrífuga, si se le llama. O también llamado, en este caso, anastral. ¿Ya? Es el tipo. De adentro hacia afuera, ya sabes. Y acá se va formando peptidoglucano. Perdón, acá se va formando celulosa. Porque hay división de la pared celular. La pared celular va metiéndose acá. Así funciona. Y el aparato de Golgi es el que fabrica a esa estructura llamada frasmoplasto, que es como una burbuja que aparece en el medio para romper a la célula. Ahí está. Y tenemos a la citocinesis. Que la citocinesis es la división en total de la célula. Ya, ya, ya terminó de, de, de toda esa parte del frasmoplasto o del anillo contráctil. Ya terminó de cortar. ¿Ve? Aquí tenemos, ¿ve? Ya lo estranguló. Y acá, ya, el frasmoplasto ya rompió en dos a la célula. Es una célula vegetal, es una célula animal. Miren, ¿ve? O sea, así funciona, chicos. Igual, pero miren las células hijas cómo son. Diploides. O sea, tienen doble cara genética. Es por eso que es conservativo. Pero hay modificaciones. De la mitosis. Tenemos a la prometafase. La prometafase, chicos. En este caso ya sabes que es un proceso de migración de los cromosomas a la placa ecuatorial. Ya. En la mitosis anastral, o sea, en las vegetales. Ya. También, en este caso, la mitosis intranuclear. Los cromosomas se separan dentro del núcleo. Ya. En este caso, quienes separan su cromosoma, su ADN dentro del núcleo y sin dividir el núcleo son los protozoarios, los dinoflagelados, los diatomías, las levaduras, ¿ve? Y tenemos a la endomitosis, que solo se duplica la cromatina, ¿ve? Y el núcleo nunca se divide. Y se da en plantas que tienen silema y floema. Ahí está, no te olvides. Y bueno, ya para ir acabando, vamos a hablar acerca de la meiosis. Que la meiosis es la reproducción de las células también, la división celular, pero de células reproductivas. O sea, células sexuales. ¿Cuáles son? Espermatozoides y opositos. O sea, la meiosis ayuda a que esas células proliferen, que se dividan, ¿ve? Ahí está, muy importante entonces. Es un tipo especial de división nuclear, es una evolución de la mitosis y permite la formación de células sexuales llamadas gametos. ¿Qué son gametos? Espermatozoides y óvulos. Y también ayuda a la formación de esporas, ¿ve? En algas y plantas. Y bueno, existe una variabilidad genética aquí. ¿Por qué? Porque hay macho y hembra generalmente. Entonces, como hay macho y hembra, hay dos cargas genéticas. Lo que va a permitir que haya una variación genética. ¿Cuáles son las etapas de la meiosis? Meiosis I y meiosis II. Pero entre la meiosis I, cuando acaba la meiosis I, va a haber un espacio llamado intercinesis. ¿Dónde está la meiosis II? La meiosis I se reduce el material genético, reduccional. En cambio, la meiosis II es ecuacional porque se mantiene la carga del material genético. Ahí va, veamos entonces. Ahí está la meiosis I, ¿eh? La meiosis I, chicos, ya hemos hablado que hay dos tipos de meiosis. Meiosis I y luego está la meiosis II, que son continuas. En la meiosis I tenemos a la profase I, a la metafase I, a la anafase I y a la eterofase I. Como si fuera una mitosis normal, pero es una meiosis. La profase I es la etapa más larga. ¿Por qué? Porque acá, chicos, se van a fabricar los cromosomas. Y para que se fabricen los cromosomas, tiene que haber una súper recomendación. Ya que hay un código genético de papá y un código genético de mamá. Entonces, el código genético de papá con la mamá tiene que mezclarse. Entonces, ¿eso cómo va a ser? Por este proceso de la profase I, ¿eh? Por eso es de acá. ¿Cuáles son las fases de la profase I? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Algunos le llaman leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Pero, básicamente, sus funciones es lo que tienes a ver. Primero, la anemotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Esa es la anemotecnia para acordarnos las fases o las etapas de la profase I. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ahí, chicos, podemos observar que en la profase I, lo que tú tienes que acordarte aquí es que en la profase I, leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno y diacinesis, ¿cómo te vas a acordar? Con esos términos básicos. En leptoteno, acuérdate de buque de flores. ¿Ya? Aquí hay un organizamiento, una condensación de la cromatina para formar los cromosomas. Aquí ya se están formando ya los cromosomas. Y esos cromosomas formados se le llama, en este caso, están formados sinapsis, y se llama tétradas. ¿Ven? Aquí, en el paquiteno, hay un crossing over o también llamado recombinación o entrecruzamiento. Aquí, el código genético del papá con la mamá se van a recombinar. El diploteno se forman quiasmas. ¿Qué ha pasado? Ya se recombinaron, ahora se van a separar con los cromosomas. Aquí ya están recontraseparados. Hay unos quiasmas, pero distales en pocas cantidades. El resto se parece bastante a la mitosis. ¿Ya? ¿A ver cómo? Veamos, veamos. Ahí está. Otra vez, en la profase I. Obviamente, la interfase, ya sabes, fase G1, S y G2, ya atravesó. Ahora estamos en la profase I. Acá está la profase I. ¿Qué está pasando? Todo eso está pasando acá en el núcleo. Se están formando los cromosomas, se están recombinando los cromosomas. Luego pasa la metafase I, donde ¿qué? Se observan en la plata ecuatorial los cromosomas. Luego, está la anafase I, donde se separan los cromosomas. Y en la telofase, donde ya se han separado los cromosomas y los núcleos también. ¿Ven? Y luego, ¿qué pasa en la célula? Se divide en dos citocinesis. Y aquí va a haber un proceso que no está acá. Se le llama intercinesis. ¿Qué es la intercinesis? Es cuando la meiosis espera un espacio, un intervalo de tiempo, para pasar a la meiosis II. ¿Ya? Eso de acá ya es meiosis II, ¿ve? Se está observando. En la meiosis II puedes observar lo mismo. Pero, esas células son las que van a regresar a la meiosis II. Ya no esa de acá. Acá se redujo el material genético. Acá era 2N, acá las células son NN. Ahí está, una célula N, otra célula N. Ahora ahí van a hacer duplicación. Igualito. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ve? Y lograron dividir todo el material genético a lo más simple. Y date cuenta algo más. Una célula, en este caso puede ser el esponotzoide u óvulo, puede dividirse hasta 4. 4 células reproductivas. Entonces, el resultado de la meiosis no son 2 células. Son 4 células reproductivas. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Así pasa. ¿Y dónde se realiza? Lepoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diocinesis. Acá. Solo en esta parte. En la profase 1 de la meiosis 1. Ahí nada más. ¿Ya? Ahí está. Entonces, chicos, ahí tenemos modificaciones de la prometafase que ya les expliqué más o menos cómo sucede. ¿Ya? Y tenemos una vez más el ciclo celular para que te acuerdes que la interfase está compuesta por G1, S y G2 y la mitosis está compuesta por cariocines y citocines. Y que la fase G serve para células especializadas. Y que hay puntos de control que si la célula no logra ser correcta su proceso de duplicación de organel o duplicación de ADN, la célula se va a autodestruir. O sea, va a ser apoptosis. ¿Ven? Y bueno, eso sería todo, chicos, en relación al tema de ciclo celular. Y ya vamos a ver otros videos más de gametogénesis y de otros temas más. Y bueno, eso sería todo, chicos. Un gusto. Muchas gracias y chau.